Hey, me siento celoso de que el niño anda una pijama y yo no, brother. Ya vamos a sacar la pijama. Mira, a ver qué chido. ¿Cómo se llama el de...? Come galletas. Papi, háblame. ¿Quién es así? El polvo. Eje, ya vamos a ir pijama. Me quería tomar una foto con todos. No, ya lo vamos a pegar. Véjala, dale, tomé bola. ¿Cómo se venís? ¿Cuál es? Un asalto. Estas son las aventuras extremas de venir de visita al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No sigo. ¿No habrá otro asiento adelante o...? No. Ah, pero vos tenés que ir sentado, no parado. No, porque va. El night. Va a las lesionadas. Estas son las aventuras extremas, obviamente. Sí, me voy a botar el celo. Sí, me voy a botar el celo. Sí, me voy a botar el celo. No, veamos. Bueno, vamos. Bueno, macho leto. Sentate, hija. No. Vamos, mamá. No, nada, nada. Vamos, mamá. Y vamos, mamá. No, nada. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Xётate, hija. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Salta, hija. fue aceptado. Vamos Cholito, el primero que...? Por ahí, déjame, para que vuelva a morir. Porque en meses en Chile no iba a... No. El primero que caiga Cholito, vuelva a morir un premio, ¿no? Tienes que ir. Pini, 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 pini. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? La chica va con toda aferrada ahí. Sí, esa es otra ruta. No le puedo ir dando like. Yo creo que es como Nike va a llegar hasta allá sobreviviendo. Oye. Pini, 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 pini. Vamos, amigos, esto es una aventura. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, ahorita empiezan lo bueno, empiezan lo bonito. El primero que se caiga le damos un premio en el canal, gracias a los suscriptores. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.